Hola chicos, mi nombre es Edgar Revilla y dando continuidad a nuestras clases en línea, en esta ocasión vamos a abordar la lección número 20 de nuestro método de lectura de solfeo de George Dandelot. Recordemos que nuestra lección 20 no nos pide ningún compás rítmico, por lo que no vamos a marcar el compás con las manos, simplemente vamos a seguir la velocidad del metrónomo. Recordemos que el autor sugiere llegar el ejercicio a una velocidad de 100 golpes por negra. Sugiero que en casa trabajemos a una velocidad de 60 golpes por negra e ir subiendo poco a poco la velocidad hasta llegar a la meta establecida de 100. En esta ocasión voy a hacerles el ejercicio para que tengan el ejemplo de la meta a la velocidad que se tiene que llegar. Pues bien, el ejercicio sería de la siguiente manera. Notamos como los octavos están parejitos, no hay ninguno más largo que otro, y mantenemos el pulso junto con nuestro metrónomo. Recordemos que son dos octavos por cada golpe porque nos están marcando golpes por negra. Y como son octavos, corresponden dos octavos por cada golpe. Pues bien, espero sus videos para mandar retroalimentaciones correspondientes. Muchas gracias.